Yo cuando entré a la facultad tenía la expectativa de trabajar solo, que era una carrera individualista, que era una carrera a la cual me iba a tener que dedicar a mí, progresar yo para mejorar yo. Fue todo lo opuesto. Nos enseñan a trabajar en grupo, buscan que nos ayudemos entre nosotros, que cooperemos. Desde el comienzo de la carrera nos explican cómo tratar al paciente, nos enseñan lo teórico, lo práctico, cómo vamos a trabajar como odontólogos. Nos enseñan toda la parte de administración del consultorio también. Acá es como que todo más personalizado. Yo vengo con mi kit, me preparo un sillón y es comodísimo para trabajar. Antes de entrar a las clínicas tenemos un preclínico, que trabajamos en muñecos, pero trabajamos tal cual como si fuese una persona, con la misma barrera de protección, con la misma seguridad, y tratamos todo tal cual si fuese el paciente. La exigencia sí es grande, pero es como debe ser, porque en realidad estamos trabajando en un área de la salud. De tan joven tener un contacto con un paciente y estar haciendo algo que se supone que lo vas a hacer en un futuro está muy bueno. Cuando uno mejora la salud de esa persona, mejora también la estética de esa persona, y muchas veces influye en la vida del paciente también. Universidad Católica del Uruguay Creamos Futuros